¡Muy buenas! ¡Melusines! ¿Cómo les va en el día de hoy? Bueno, en esta ocasión vamos a estar jugando algo diferente. Es un juego que todavía no salió. Exactamente. Estoy jugando algo que va a salir próximamente, este 17 de noviembre. Me llegó la llave de este juego que se llama That Flipping Mountain. Y el mensaje decía... Y el mensaje decía que esto está al nivel de Getting Over It, que como todos sabrán es el juego este del señor de la olla que va dando vueltas por la vida. Bueno, no sé, me llama la atención este juego, así que... Me choqué. Así que vamos a estar probándolo, a ver qué tan bueno es. ¿Qué pasó, boludo, de la Bast? Ok, parece que la Bast me detectó esto como un malware. Pero al final no era un malware, en plan, la Bast me dijo... Pensamos que era, pero no. O sea, no sé, creo que ahora me hackearon la máquina. Pero bueno, voy a tratar de probar este juego otra vez. Por favor, no me hackeen. Tengo miedo, boludo. Me salto de la Bast. Ese es mi peor pesadilla, ¿no? ¿Qué dice? Launch, pullback, aim release. Ah, mira, este es mi personaje. Ok, a ver, se juega con el flick. Ok, me golpeé. Boludo, está bueno esto. A ver... ¿Cómo hago para pasar...? No, a ver, salto para atrás. That's it, tutorial is over. Good luck on your adventure. Me largas solo, boludo. Pará. ¿Cómo voy a hacer? Tengo miedo. A ver... Eh... Eh... Caí de pie, boludo. Está bueno. A ver, salto acá. Caí... Pam. Ah, no sé cómo hacer, boludo. Pará. Ah, ahí. Me caí de panza, pero... Yo puedo... Ah, desde acá sí podía. Ok. Ay, no. Me choqué la cabeza, boludo, no. No, boludo. Esto es una mezcla entre relajante y estresante. ¿Qué? ¿Qué pasó? No. Flaco, pará. ¿Qué? Ay, no, boludo. Me fracturé la cola. Mi pobre cola, boludo. No. Au. Ok. No, no te caigas. No. Ah. No me estoy estresando. Esto es relajante. Relajante las pelotas, boludo. Pelotas. Boludo, es el nivel 1, por favor. Va, no sé si tiene niveles, pero... Pero parece el nivel 1. Es básico. No puedo pasar esta montaña, boludo. Pará. Ay. Este gameplay va a ser largo. Pero ahí tocó los piecitos. Dale, boludo. ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿y si salto mejor acá? ¿O no? Boludo, le voy a agarrar una contusión cerebral. Al muñeco, como... Pará. ¿Lo logré? ¿Lo logré? Boludo, lo logré. Después de 2 horas, lo logré. Me siento orgullosa de mí. No, de nuevo, no. Diablo. No, pará. Uh, no. Es re largo el mapa. Iba a apretar escape para sacarle la música, boludo. Este es el final del mapa, me jodés. Ok, me quedo desde donde estaba. No. No. Ese saltito. Ahí, ahí lo logré. Ahí lo logré. Ahí lo... Lo... Gré. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No me podés tirar. Tomá. Tomá. Avancé, boludo. Qué feliz que soy. Ay, me choqué. Ah, ok. Esto... Tengo que saltarlo. No sé qué hice. Perdón. Pido mil disculpas. Ah, boludo. No. No. ¿Vieron eso? Eso. Es nego, boludo. No. Che, gracias por mandarme la llave, loco. Me encanta el juego. Está para vencer un par de horas. Ay, no. Ok. No. No. Pará. Pará. Qué agresividad. Dios mío. Ay, no. Pará. Quedé en suspensión. ¿Qué es esto? No. No. Lo logré, boludo. No. Rípico. Muy bueno, boludo. Dale. Soy una genia. Soy una genia. O sea, me gusta porque esto yo ya jugué al Getting Over It antes. Y me desesperaba mucho. En plan, no lograba avanzar nada. Bueno, nunca se me ocurrió hacer un gameplay de eso ahora que lo pienso. Tengo una idea. Hago así. Hago así. Y después paso a... No. Pará. 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 Que no se caiga. Que no se caiga. No te caigas. No te caigas. Pará. Pará. Calmate. Calmate. Ahí hay agua. Tipo, asumo yo que me voy a ahogar porque este juego es así de gentil conmigo. No. No. Ay, güey. Ah, no. Nado, boludo. No. Soy un delfín. Soy un re delfín. No. Me encanta. ¿Cómo hago para salir de acá, boludo? No. Es muy viciante este juego. Es como que sufro, pero a la vez me encanta. ¿Lograré un aterrizaje perfecto en el árbol? No. Bueno, casi. Ay. Ay, no. No, no, no. Pará. Con lo que me costó llegar ahí, boludo. No me hagan esto. Dale. No. Pará. Eso. Quédate ahí. Quédate ahí. Te quedás. Te quedás ahí. Ah. Malvado. No. Pará. 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 No. Podemos hablarlo, boludo. No me tires. Claro, ahora entiendo el título porque algo que creo que dicen en inglés para no decir this fucking thing, como esta maldita cosa, dicen this flipping thing. Entonces, that flipping mountain sería como that fucking mountain. La, 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 la. La, la, la. No, no, boludo. Me envicié duro. Chicos, si quieren sufrir, por favor, este 17 de noviembre sufran conmigo, boludo. Y nefanto, te juego, boludo. ¿Por qué mierda acepté la llave? Me estoy arrepintiendo. Boludo, le voy a mandar una carta documento a la Melu del pasado. Como, ¿por qué eso es tan boluda, Melu? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Les divierte verme sufrir. Esto es divertido para ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad hay, boludo? ¿Qué necesidad hay? ¿Por qué? No, boludo. Esto, lo, lo voy a terminar. No me importa si me llevo 20 videos. No me voy a quedar así. Quiero llegar hasta el final de la flipping mountain. Boludo, yo sé que soy mala ahora, pero va a llegar un momento en el que voy a ser buena en este juego. Yo sé que ese momento va a llegar. Tal vez no hoy. Pero quizás mañana. Bueno, mañana no, pero en algún momento va a llegar. No, podemos hablarlo, podemos hablarlo. Tranquilo, calmate, calmate. Calmate, calmate. No, calmate, calmate, te pido. Eso, gracias. Ok. No, boludo, muy bien. No, calmate, podemos. No, no lo querés hablar, boludo. Pará, 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 pará. No, no, no te caigas, boludo, no. Creo que está en la par de desesperante que es el getting over it. O sea, buen trabajo. O sea, buen trabajo. Buen trabajo. No, esto yo lo veo en un tiempo, boludo. Todos van a estar jugando a esto, sufriendo con esto. Yo sé que sí, ¿me entendés? Yo veo el futuro, boludo. Y me encanta que voy a ser, creo que, una de las primeras youtubers en jugar esto. Me siento, me siento honrada. Oh, lo logré, boludo. No, no lo puedo creer. Ay, boludo, qué locura, ¿no? Bueno, después de dos horas, lo logré. No me quiero caer, boludo. Por favor, te pido. Por favor, te pido. Gracias. Ok, le estoy agarrando la mano, me da a mí. ¡No, no, no, no! Por eso Avast me lo detectó como un malware. Porque lo es. Son malos, boludo. Hacen mal. Ahí, no te caigas. Bien, bien, bien. Bien, bien. Ay, boludo, qué paz. Bien. Lo estoy, lo estoy logrando. ¿Qué es esto? Un trampolín, no. Salto acá y me debería... ¡No, boludo! No, re épico. Me encanta. A ver, creo que tengo que tomar como carrerita. Entonces voy acá. Sal. Y me rozó la pelota. Qué bien. Qué bien. Entonces, mira, hago así. Hacqué la Matrix. ¡Au! ¡No! ¡Pará, para, para! ¿Qué es esto? Voy por arriba. Me imagino yo. Me imagino yo que tengo que ir por arriba. ¡Au! No, no, no. O a lo mejor puedo ir por acá, boludo. Estoy pelotudeando. No, boludo. ¿Qué es esto? Salté solo. ¿Por qué? Tomá. Tomá. ¿Por qué salté? ¿Por qué salta solo esto? No. ¿Sabes qué? Me voy a la mierda. Me voy por abajo. Parece que tampoco puedo ir por abajo. Está todo transpirado el mouse. O sea, entiendan el nivel de estrés que estoy manejando. ¿Qué necesidad tenés de saltar solo? ¿Por qué? Para algo tengo un mouse. Yo compré un mouse, ¿sabes? No para que salte solo. Te digo. Tipo, a lo mejor no sabés. Pero me está volviendo loca esto. O sea, ¿por qué salta solo? Por cierto, hice una animación muy épica en mi canal secundario que por algún motivo se viralizó, boludo. Y la verdad que estoy muy feliz. Es del Poppy Playtime. No sé si la quieren ir a ver, son invitados y la pueden ver. Esto es todavía más, más pesado que el Getting Over It. Es peor. Es como el hijo evolucionado. Como hubo gente que pasó el Getting Over It y dijeron, no, no podemos permitir que la gente sea feliz. No, odio este juego, lo odio. Lo odio, lo amo y lo odio a la vez. No, si llego a terminar esto, boludo, me voy a sentir el ser humano más orgulloso de la galaxia. Odio que salte solo. No tenés necesidad de saltar solo. Lo hacés porque sos jodido. Lo hacés por malo, por malo lo hacés. Boludo, no lo puedo creer. Boludo, estoy... Estoy hackeando. Ahí te voy, San Pedro. No, boludo, troleé, troleé, troleé. ¿Por qué? ¿Por qué, boludo? Llegué re lejos. No me podés. No me podés joder así. Ok, pasé por acá. No, no puede ser, boludo. Por fin. Por fin. ¿Cuánto hace? No sé, una hora que estoy. No sé, ir a romper esto. No, lo veo re flágil. No te rompas. Te pido. Por favor, no te rompas. ¿Me prometés que no te vas a romper? Creo que tengo que aterrizar. ¿Qué troll? ¿Qué troll? ¿Qué troll? No, 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 no. Ya no quiero jugar más, boludo. Puta vida. Me explota la cabeza. Es horrible este juego, boludo. Me tortura. Estoy hace una hora en esa parte. Y lo que me molesta y la razón por la que fallo... Sí, por un lado es mi estupidez. Pero por otro es que salta solo. ¿Salta solo? ¿Por qué salta solo? Que alguien me explique, por favor. Lo peor es que nadie me lo puede explicar porque no salió el juego. Es horrible. O sea, me encanta, pero es horrible. Así que nada. El juego este va a salir el 17 de noviembre en Steam. Si quieren sufrir, cómprenlo. Si quieren ser felices, no lo compren. Así de fácil. Si les gustó este video y quieren ver más, por favor, pueden dejar un like, suscribirse, activar la campanita y compartirlo. También se pueden unir en el botón de miembros que está acá bajito, si así lo desean. Muchas gracias por ver este video y sin nada más que decir, los quiero un montón. Hasta la próxima, melusines. Bye. Bye.